Bueno, ¿y cómo te acabó de ir anoche, finalmente? Bien, 6-4, 6-4. Ganando tú, supongo. Oye, papá, aunque si te digo la verdad, no fue tan fácil. Ese Cárdenas está jugando de una manera que no te imaginas. No, él todavía no es competencia para ti. Papá, ahora que me acuerdo, mira lo que me pasó anoche. Orlando se quedó viéndonos jugar y después me colgaba soles y me dijo que yo estaba jugando bien. Me dijo que yo estaba para inscribirme en un torneo de intercludes. Antes se había demorado en proponértelo. Sí, sí, papá, pero a mí sí lo que se me hizo raro es que me propuso que yo tenía que dar una plata para quedarse lechonado. Como loco, ¿no? Un momento, ¿qué me estás diciendo? Sí, papá, yo no sé qué es lo que está pensando Orlando. O sea, él habla como si yo fuera el mejor tenista del mundo. En el que estaba bien rankeado y tampoco es así. Estoy comenzando apenas. Hoy mismo llamo a la junta directiva del club para que lo eche. Pero... No, no, papá, no. No, 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 nada, nada. No, señor, eso es algo deshonesto, eso es corrupto, uno tiene que ser transparente en la vida. Eso es lo que yo te he enseñado a ti, Samuel, ¿sí? Si él está jugando a sucio, pues tiene que ser castigado por eso. Por Dios. Juan Carlos. ¿Ah? ¿Tú leíste el periódico Hoy? Todavía no, ¿por qué? Porque aquí hay un artículo terrible donde dice que la empresa quebró. ¿Cuál empresa? Pues la nuestra, ¿cuál más va a ser la sazonada? Mira lo que dice. Te voy a leer. Los precios bajos y la buena calidad de los productos de afuera hacen que la empresa nacional no tenga posibilidad de competir. Asimismo, tres empresas más, ¿no? En quiebra. Y para terminar, dicen, la empresa que rebosó la copa es la sazonada. Porque después de llevar tantos años de ser líder en el mercado, quebró. Lo dicen como un hecho, Juan Carlos. Es que es un hecho. Papá, ¿cómo así? ¿Es que estamos quebrados? No, nosotros no. La familia no, la empresa está quebrada. ¡Ay, por Dios! Un momento. Desgraciadamente vamos a tener que cerrar este mes. Yo lo siento mucho por todos los trabajadores que viven de su sueldo. Pero nosotros, y eso es a lo que voy a decirles, nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿sí? Nosotros vivimos de eso, Juan Carlos. Sí, pero no tenemos que preocuparnos. Yo tengo ya un plan de emergencia. ¿O qué pensaban? ¿Que me iba a dejar sorprender por esta situación? Por favor, familia, como si no me conocieran. ¿Saben qué? Hablemos de otra cosa. Sigamos desayunando tranquilos, ¿sí? Por favor. Bueno, si tú lo dices. Son muchas las familias que viven una mentira y que creen ciegamente en lo que aparentemente tienen. Pero el tiempo no perdona y tarde o temprano la verdad siempre saldrá a la luz. No hay forma de vivir una farsa eternamente. No hay forma de pasarse la vida evadiendo la realidad. Porque a todos nos llegará el día en que nos tengamos que enfrentar a lo que realmente somos. Es el colmo, es el colmo que no nos hayas dicho nada. Por lo menos a mí es que yo soy tu esposa, ¿o no? Ay, amor, por favor. Yo no quería angustiarte por nada. ¿Por nada? ¿Por nada? Es que es nuestro patrimonio. Patrimonio familiar y hasta donde yo sé yo soy tu familia. María Cristina, amor mío, por favor, no hagas un drama de todo eso. Si no te victimices. No me estoy victimizando. Solamente quiero que me metas en tu vida. Mira, es increíble que yo me haya enterado de la quiebra de mi familia por un artículo del periódico. No, un momento, un momento. La familia no está quebrada, la empresa está quebrada. Son dos cosas muy diferentes. Yo ya te lo expliqué, no lo vuelvas a decir. Ese no es el tema. ¿Sabes qué es un matrimonio? ¿Sabes cuánto llevamos de casados? Ay, amor, por favor. Por favor, nada. Es increíble que me hayas ocultado algo tan importante como esto. Lo que pasa es que yo quería protegerte. Sí, yo no quería armar un drama de todo esto porque yo ya lo tengo solucionado. Con razón, con razón. ¿Con razón qué? Con razón que estabas tan estresado. Habían días que no se te podía ni hablar. Bueno, y ahora dime, ¿cómo es que solucionaste las cosas? Tengo inversiones en la bolsa. Sí, sí. No crees que iba a poner los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Hay que saber mover la plata. Hay que anticiparse las circunstancias. ¿La bolsa? Sí. ¿Y cómo va eso? Muy bien. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? A ver, mira, también que puedes seguir usando las tarjetas de crédito como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Que no tenemos que apretarnos el cinturón. Que tu almacén no va a sentir la quiebra de la sazonada. ¿Me entiendes? Todo sigue absolutamente igual. Todo sigue igual. ¿De verdad? ¿No me estás diciendo todo eso para tranquilizarme? Por favor. Bueno, Cristina, créeme. Tranquilízate. Todo va a seguir igual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Esta, esta es tu talla. ¿Qué tal la ves? No, muchas gracias. Bueno, con gusto. Katy, ¿qué pasó? Ay, me pareció muy caro. No, pero es que yo no sé qué pretende la gente. Esta ropa de calidad, ropa de diseñador, hecha con las mejores telas. ¿Y qué quieren? ¿Que se les venda al mismo precio que una ropa hecha en China? No, así no es. Si quieren calidad, pues deben pagar calidad. Es lo justo, ¿no? Sí, señora, pero tranquila, jefecita. Mire que hoy no ha sido un buen día. Pero ya va a ver cómo el fin de semana nos llega más clientela. No, es que no necesitamos que la gente entre, pasee, se pruebe vestidos. No necesitamos es que compren. Ay, yo no sé qué vamos a hacer, Katy. No sé, no sé ya qué hacer. No se va a ir, doña María. ¿Listo? No, no, Katy, todavía no. Necesito hacer unas cuentas. Ay, no se me preocupe. Mire que hoy fue un mal día, pero así como hay días malos, también hay días buenos. Sí, mija, yo lo sé. Gracias. Además, eso que está haciendo no es bueno. Usted no puede ponerse a hacer cuentas así, con la cabeza llena de preocupaciones, porque termina deprimida. Yo le recomiendo que mejor espere a que se termine el mes y así va a ver las cosas con más calma. Tiene razón, pero necesito hacerlo. Quiero saber que el negocio está yendo bien para tranquilizarme. Quiero ver la realidad de las cosas. Jefecita, usted no estará pensando en cerrar, ¿cierto? No por ahora, pero quiero saber si el negocio está dándonos ganancias o no. Jefecita, no desfallezca. Si usted necesita que yo le trabaje el doble, yo lo hago. Usted sabe que puede confiar en él. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, pero no se preocupe. Mejor vaya y descanse. Nos vemos mañana, ¿bueno? Bueno, señora. Pero descansa usted también, ¿sí? Bueno. Bueno. Y tómese las cosas con más calma, que tanto estrés es malo. Hasta mañana. Gracias, mija. Que le vaya muy bien. No me pidas que esté tranquila, ¿sí? O por lo menos explícame. Yo me puse a hacer cuentas en el almacén y... Tú sabes que yo no me meto en eso. Pero no hay que sumar mucho para darse cuenta que estamos mal. Solo está dejando pérdidas. Mira, yo sé perfectamente cómo están las cuentas en el almacén. De eso me encargo yo. Tú ocúpate de las ventas, de la ropa, de los proveedores, de la decoración. Pero las cuentas, las cuentas son mías, ¿está claro? Sí, eso está claro, pero por lo menos tengo derecho a saber, ¿no? ¿A saber qué? Pues saber qué es lo que está pasando. Quiebra la empresa familiar. Mi almacén no da un solo peso de ganancia. Y mírate tú, así como tan tranquilo. Oye, mi Juan, si hay que cerrar el almacén, lo hago. Porque si se hacen sacrificios, los hacemos todos. No, no hay que hacer sacrificios. Todo está bien. María Cristina, yo te dije que invertí un dinero en la bolsa y eso está funcionando muy bien eso, ¿me entiendes? ¿Quieres tener una idea de lo que voy a hacer? Voy a empezar un nuevo negocio. Voy a partir de ceros. Pero me estoy tomando el tiempo para invertir, ¿me entiendes? Si yo estuviera en bancarrota, ¿crees que estaría hablando de esto? No, todo va a estar perfectamente. Ahora lo único que quiero es ver el noticiero, ¿me permites? Perdón, esta llamada es importante. Sí, 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 cuente con eso, claro. ¿Dónde? Listo, ¿y a qué horas? Muy bien. Mire, dígale por favor que yo necesito un mes, un mes para montar todo el negocio, ¿sí? Eh, déme un momento, por favor. Eh, aló, sí, no, le estaba diciendo, es un mes, es todo lo que yo necesito. Bueno, muy bien, sí, sí, por favor. Juan Carlos me decía que todo estaba bien, pero había algo dentro de mí que me decía que no podía creerle. Es que tanta dicha no podía ser cierta, esa llamada. Esa llamada fue como un aviso. Juan Carlos nunca hablaba con tantos misterios, ni se alejaba para hablar en secreto, ni mucho menos a puerta cerrada. Lo que me propuso fue mantenerme muy alerta, sin convertirme en la esposa controladora, intensa y espía. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué era. Te amo, te amo y nunca dejaré de llamar. Por fin. ¿Qué tal este? Dos de la mañana y esta hora llega como si nada. Me va a oír. ¿Por qué llegaste a esta hora, Juan? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cita se alargó. ¿Qué cita? Pues la cita. ¿Cuál cita va a ser? La cita de negocios. Juan Carlos, exijo que me digas qué está pasando. Ay, un momentito, un momentito que me voy a cambiar. Juan Carlos, te exijo que me hables ya. ¿Qué? A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué pasa? Yo no puedo creer que llegues a esta hora, dos de la mañana con tufo y yo no puedo preguntar nada. A ver, pregunte, pregunte y yo le digo. ¿Dónde estabas, por ejemplo? ¿Dónde estaba? Estaba en un restaurante, estaba en un restaurante ya, estaba cerrando un negocio. ¿Con quién? Pues, ¿con quién más va a ser? Con unos clientes. Ay, ay, por Dios. Es que, ¿en serio? ¿Usted no me cree? ¿No me cree? Pues no, no le creo. Llevas un montón de tiempo con unos misterios y unas cosas que no entiendo. Yo solo quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Ah, quieres saber lo que está pasando? Sí, sí quiero. ¿Yo le digo lo que está pasando? Le digo lo que está pasando aquí en la cabeza. Yo, yo quiero dormir. Eso, yo quiero dormir. Pero tú estás tan insoportable que no tengo ni siquiera ese derecho. No me hables así que yo no me lo merezco. Yo solo quiero saber qué pasa en mi casa y con mi marido. Está bien, entonces te voy a contar lo que pasa. La empresa familiar se quebró. Sí. Y tu marido, tu marido está entrando en el mundo de los negocios. ¿Cómo te parece? ¿Sí? Algo a lo que yo no estaba acostumbrado antes porque como la empresa se ocupaba de dar todo, yo no tenía que mover un dedo. Entonces ahora tengo que conocer gente, tengo que hacer inversiones, tengo que hacer mil cosas. ¿Sí? Y estoy bajo una gran presión. Voy a salir adelante, pero estoy con una gran presión. Y si tú sigues así, convirtiéndote en una carga, pues entonces esa presión me va a hacer explotar, ¿me entiendes? Y yo, yo no quiero que me moleste, es más, yo quiero dormir. Mañana hablamos, mañana hablamos, pero ahorita, ahorita no, yo quiero dormir. Juan Carlos. Samuel, ¿ahí vas a terminar de entregar la tesis este mes? Sí, papá. Estoy súper adelantado con eso. Qué bueno, hijo, porque no se me van a dañar mis planes. ¿Y cuáles planes? Acá les cuento, familia. Tengo pensado que los tres nos vayamos un mes, mes y medio. A donde siempre hemos querido. Polinesia, Micronesia, Hawái, Australia, Nueva Zelanda, de pronto la India también, ¿sí? Ya estoy cansado siempre. Estados Unidos, Europa, Estados Unidos. ¡Cambiemos, cambiemos! Uy, a mí eso me suena chévere. O sea, Polinesia, Hawái, conocer esos lugares. ¿Y si tenemos plata para eso? Ay, amor, por favor. Es más, a propósito, yo quería hacerte una sugerencia. Dime. ¿Estás preocupada porque el almacén está dando pérdidas, ¿cierto? ¿Pérdidas? Todos los días. Bueno, muy bien. Entonces quiero que pienses en algo para que empiece a producir, a dar ganancias. ¿Cómo así? Uh, yo no sé, cualquier cosa, mira. Yo pienso que un negocio lo que necesita de pronto en algún momento de su existencia es una inyección de capital. Entonces hay que pensar cómo lo hacemos. Pues un problema grande es el asunto del arriendo, ¿no? Pues entonces nada más arriendo. Compramos, remodelamos, ¿sí? Cambiamos la publicidad, cambiamos la imagen, alguna cosa hacemos. Mejor dicho, traemos a los grandes diseñadores. Hay que pensar en grande. Ay, pero lo que estás pensando es en una inversión millonaria. Yo sé muy bien lo que estoy pensando. ¿Y todo esto tiene que ver con la famosa reunión de anoche? Puede ser. ¿Cómo así? ¿Reunión de qué o qué? Una reunión que tuve anoche de negocios. Tu mamá estaba muy preocupada porque llegué un poquito tarde. Ah, ¿un poquito? Papá, no me vayas a decir que te pegaste en cabezazo millonario. Sí, señor. ¿Pero qué es? Pues invertir, invertir. Hay que poner el dinero a que se reproduzca, hijo mío. Yo siempre sabía que mi papá es un genio. Ah, pero bueno, ¿en qué invertiste? Después te cuento. Se me hizo tarde, yo me tengo que ir, lo dejo con la tarea. Tú con lo del almacén. Y piensa entre los dos en los destinos de ese viaje, ¿sí? Mamá, hasta luego. Mamá, ¿no te parece lo máximo? Sí, mi amor, lo máximo. Al parecer no estábamos pasando por dificultades económicas, porque para planear semejante viaje y querer hacer esa inversión en el almacén era porque había plato en la cuenta. De lo que sí estaba segura era de que Juan me estaba escondiendo algo. Me lo decía la intuición, esas llamadas misteriosas, la llegada tarde oliendo a trago. Lo primero que se me vino a la cabeza era que era otra mujer, una infidelidad. Y hasta llegué a pensar en hacérmela loca para que no peligrara la felicidad de mi hogar. Pero eso sería como vivir en el engaño, un matrimonio de mentiras. Y no estaba dispuesta a hacer eso. Hola, amor. Hola. ¿Pensaste en lo que te dije? Sí, sí, estuve pensando y tengo varias ideas, pero pues hay que echar números con calma para ver si es posible. Sí, de acuerdo. Mira, vas a ver que el almacén va a repuntar. Todo es cuestión de... ¿De qué? De plantear bien el negocio y... Y de invertir un buen dinero en eso y listo. ¿Y tú por qué te estás quitando todo? Estoy muy cansado. Voy a tomar una ducha antes de acostarme. ¿Y cómo te fue en el almacén hoy? Eh, normal, normal. No mucho movimiento. Hasta estoy pensando en que si vamos a invertir, pues... Podríamos comprar mejor otro local, ¿no? Sí, hay que pensarlo bien, porque... De pronto la cuestión sea... Hacer remodelaciones nada más y meterle plata a la publicidad. ¿Qué? 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 Sí, sí, hay que ver. Eh, perdón, esa llamada es urgente. No, mire, yo le he pedido el favor de que no me llame a estas horas porque estoy con mi familia. ¿Qué? Eh, no, pues yo pienso que lo mejor es aquí en mi casa, ¿sí? Sí, sí, porque, pues, mi esposa se va a trabajar y mi hijo va a estar a la universidad, entonces aquí podemos vernos a solas. Sí, sí, ya tiene la dirección. ¿Quiere una agüita aromática, jefecita? No, no, Katy, muchas gracias. Jefecita, ¿le pasa algo? Ay, qué pena con la indiscreción, pero es que la veo como nerviosa. Si es por lo de los clientes, no se preocupe. Mire que usted sabe que a esta hora casi no hay movimiento por aquí, pues, si llegamos a hacer una venta sería un milagro, ¿no? No, no es eso, es que a esta hora no me preste atención, son cosas de mi casa. Ah, güey, ¿segura que no le puedo colaborar en nada? Katy, voy a salir un momentico, ¿sí? Sí, señora. Yo creo que no me voy a demorar. Bueno, tranquila, tómese el tiempo que necesite y que usted sabe que el negocio está en buenas manos. Yo sé, muchas gracias. ¿Cuánto es? Serían diez mil. Mire. Gracias, señor, muy amable. Bueno, que se esté muy bien. ¿Y este carro? Ay, señor, no me fuerzas para soportar lo que voy a encontrar. Ay, perdón. Ay, Cristina, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces tú acá? No, nada, nada. ¿Te vas, por favor? No, no me voy a ir porque es que vengo por la agenda y esta es mi casa. Bueno, yo te consigo la agenda y te la mando, pero ahora vete, ¿sí? Juan Carlos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nada, no está pasando, solo también sé nada. Mira, yo te explico después, te vas, te vas. Ven, ven, pero ¿quién es esta gente? Después te explico quiénes son. Por favor, vete. Me lo vas a tener que explicar. Sí, sí, sí. Yo te explico todo. Tomás, está bien, pero vete ya, por favor. Después hablamos. Chao, yo te mando a la agenda. Qué pena, don Miguel. ¿En qué íbamos acá? Doña María Cris, no me diga que hoy también se va a quedar. Sí, mija, tengo mucho que hacer. ¿Quiere que le ayude en algo? No, 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 se preocupe, yo me las arreglo sola. ¿Segura que no quiere que me quede? ¿Segura? Vaya tranquila y descanse. Bueno, porque si tiene algo que le preocupa de lo que quiera hablar conmigo, usted sabe que puede confiar en mí. Sí, yo lo sé, pero no, todo está bien. Bueno, Katy, ¿sí? ¿Usted de pronto sabe dónde tiene los libros de contabilidad mi esposo? Sí, señora, están en la bodega. ¿Quiere que se los alcance? Sí, sí, por favor. Bueno, señora, ya se los traigo. En ese momento yo no quería ver la verdad. Habían cosas muy raras. Los libros de contabilidad no coincidían con las cuentas. No quería pensar nada hasta no hablar con Juan Carlos. ¿Qué pasa? Estoy ocupado, ¿qué quieres? Sí, me imagino, siempre estás ocupado. Sí, es que yo tengo que trabajar, ¿sabes por qué? Porque el dinero no crece en los árboles. Para ti todo es más importante que tu familia, ¿no? Ay, no seas injusta, sí. Sí, entonces escúchame. De lo que te quiero hablar también es importante. Tómate el tiempo. A ver, dime. Tú sabes de lo que quiero hablar. De lo que vi esta mañana. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Era una reunión de negocios. ¿Qué pasa con eso? ¿Ah, sí? Tan importante como para que me saques de mi casa. Es que, ¿sabes qué? Estábamos muy ocupados, haciendo un negocio muy importante y necesitábamos privacidad. Ah, privacidad. Tanto como para que yo no pueda entrar en la sala de mi propia casa y saludar a tus invitados. ¿Sabes qué? Yo pienso que esta discusión está bastante estúpida ya. Mejor dicho, ¿qué tengo que hacer para que me dejes en paz? Decir la verdad. La verdad es que estoy haciendo negocios, ¿me entiendes? Estoy invirtiendo dinero con esa gente que estaba acá. Y lo estoy haciendo por nosotros, por Samuel, por la familia. Pero a ti te parece que eso no es así, que para mí la familia está de último y eso no me parece justo. Estoy trabajando por ustedes. Solo quiero saber si lo que estás haciendo es correcto. ¿Cómo así? Sí, es lo único que quiero saber. Si no hay nada ilegal. En tus nuevos negocios. María Cristina, tú me conoces. Sí, tienes razón. ¿Y sabes qué? Déjame trabajar, que estoy muy ocupado, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Esto? Unas pastillas, ¿no ves? Sí, veo, pero ¿para qué estás tomando pastillas? Para dormir. Hasta mañana. Hola, ¿ya te vas? Sí, pero antes quisiera hablar contigo. Quiero que me escuches, que no te sientas presionado. Juan, yo sé que todo lo que tú haces es por nuestra tranquilidad, por el bienestar de la familia. Y a veces soy canzona, yo sé. No, amor, tú no eres canzona, lo que pasa es que hay cosas de la casa que yo manejo y tú no tienes por qué saber. Sí, te entiendo, pero entiéndeme tú a mí. Están pasando cosas en la casa que yo quisiera que las compartieras conmigo. Ya te he dicho de mil formas que no está pasando nada, todo está bien, créeme. Mi amor, me estás ocultando cosas. O si no, por ejemplo, ¿desde hace cuánto tomas pastillas para dormir? Desde la quiebra. ¿Ves? Está pasando algo. Amor, yo te puedo ayudar. Confía en mí, cuéntame lo que sea. No, no, todo está bien. ¿Seguro? Puedes hablar abiertamente. Soy tu esposa y no te voy a juzgar. No, de verdad. Todo está bien, no te preocupes, vete tranquila. Más bien piensa en las mejoras para el almacén y esa tarde hablamos de eso, ¿sí? Bueno. Y prométeme que vas a dejar el tema y te vas a tranquilizar. Ok, ok. ¿No te ibas? Voy por una chaqueta. Ay, ¿qué hace esta cobija acá? Qué desorden. ¿Qué haces? Estoy probando mis chaquetas. Ya voy, amor. Señora, aquí está su vestido y su factura. Muchas gracias por su compra. Gracias a ti, muy querida. Que estén muy bien y que vuelvan. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Jefecita, ¿sí vio? Esa señora se llevó el vestido de 800 mil pesos. Es que esas son las clientes que necesitamos. Sí, sí vi. Bueno, yo me voy a ir a arreglar todo el desorden que hice mostrándole todo el almacén a esta señora. Ya no había dudas. Los maletines llenos de billetes, esos tipos tan raros con los que él estaba haciendo negocios. Y ahora de la nada, cuando el saldo del almacén estaba en rojo, entraba una millonada. Y no sé de dónde, pero ahora las cuentas del almacén eran perfectas. Y no precisamente de las ventas. Estaba clarísimo. Juan Carlos se había convertido en un testaferro. Estaba lavando dinero con mi almacén. Era un criminal y lo peor de todo estaba involucrándome en su negocio. No tenía ni idea qué iba a hacer. Hola, hijo. Hola, ma. ¿Ya llegó tu papá? No, no. Estoy solo. ¿Y en qué andas? Estoy montando la presentación para mi tesis. Es que ya hacen una semana. Mamá, a propósito, ¿tú sabes si mi papá va a ir al fin? Pues yo creo que sí. No me ha confirmado, pero no creo que se lo perdería. Samuel, a propósito de eso, ¿tú ya has pensado qué vas a hacer cuando te gradúes? Si te ha interesado algún posgrado o algo así. Sí, sí, sí. Hay unas cosas que me interesan, pero yo pienso que a mí lo que me hace falta es experiencia laboral. Me termino un negocio. Un proyecto de emprendimiento, mejor dicho. ¿Y los estudios? Pues, pues, los dejo para después. Es que, mira, mamá, si yo monto mi propia empresa, me puedo ir tranquilo a estudiar a otro país y lo que quiera. Y pues, cuando vuelva, tengo mi negocio y no llego con las manos vacías. ¿No te parece? Sí, me parece buena idea. Además, mira, mi papá. ¿Él se hizo cómo? Con experiencia. Y sí, él estudió todo. Pero la mejor escuela de él fue la empresa La Sazonada, ¿o no? Nada más que uno puede estudiar en las mejores universidades del mundo, pero los mejores empresarios se hicieron así, a punta de experiencia. Mira mi papá, un hombre inteligente, un hombre visionario, un hombre exitoso. ¿Qué mejor ejemplo que eso? Y eso no lo enseñan en cualquier universidad. Mejor dicho, en ninguna universidad lo enseñan. Juan Carlos, tenemos que hablar. ¿Otra vez? Sí, esta vez vamos a hablar con la verdad. Así que, por favor, no te tomes esas pastillas, por lo menos no antes de terminar la conversación. Siéntate. A ver, dime. Quiero decirte que ya sé qué es lo que está pasando, sé qué es lo que me estás ocultando y sé de dónde está saliendo la plata con la que estamos viviendo. ¿Qué? Bueno, no exactamente de dónde está saliendo la plata con la que vivimos, pero lo que sí sé es que eres un testaferro. ¿Qué? Sí. Y la verdad no me asombra que no hayas tenido el valor para decírmelo. Pero ahora que ya lo sé, vamos a hablar honestamente, como hace mucho tiempo no lo hacemos. ¿Testaferro? ¿Testaferro? ¿De dónde sacas eso? Estás lavando plata, o como lo quieras llamar. ¿Crees que no me he dado cuenta de tus movimientos, de lo que has hecho en el almacén? De los maletines con billetes en el baño escondidos que te dieron esos tipos que serán narcos, porque evidentemente no tienen buenos negocios. Era todo perfecto, ¿verdad? Tú querías que yo invirtiera en mi negocio, en mi almacén, para justificar gastos. Y así mi negocio podía justificar la entrada de dinero. Estabas lavando plata con mi almacén. ¿Y sabes qué? Te digo algo. En medio de todo, creo que no lo hacías con mala intención. Porque sé que te preocupas por nosotros. Pero no. No puedes seguir poniéndote en riesgo. No lo voy a aceptar un minuto más. Un momento, un momento. ¿Qué quieres decir, Cori? Que este negocio no va más. No va más, Juan. No sé, vamos a recortar gastos, vamos a hacer otra cosa, nos vamos a inventar algún plan de contingencia. Pero esto no sigue. ¿Tú te imaginas donde Samuel se diera cuenta? O tú en la cárcel. Tu hijo te admira y no sabes cuánto. Para él, tú eres su ídolo. Para él, su papá es lo más exitoso, honesto, brillante. Así que no voy a permitir que sigas poniéndote en riesgo por nosotros. ¿Tú crees que yo me estoy poniendo en riesgo? No es así. O sea que piensas que yo soy el único involucrado en esto. No. No, mi amor. En esto estamos los dos. Tú también. ¿Sabes por qué? Porque tú firmaste unos papeles. Aprobando la entrada de dineros al almacén. Así que, si hay alguien que está poniendo la cara frente al almacén con todo esto del lavado de dinero, eres tú. ¿Me entiendes? Eres tú. Así que, nada, que se acabó el negocio. No, señora. Vamos a continuar en esto porque los dos estamos metidos en esto. Y ¿sabes una cosa? Vamos a terminar de lavar ese dinero. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Nos van a matar. A mí me van a matar. A ti te van a matar. Tú no tienes ni idea de la gente con la que estoy lidiando. Y créeme, no quieres saberlo. ¿Y sabes una cosa? ¿Querías saber todo esto? Pues ahora ya sabes. Ya sabes por qué no puedo dormir y tengo que tomar esas pastillas. Ya sabes por qué la gente estaba aquí haciendo esos negocios hasta tarde en la casa. ¿Sí? Ya sabes de dónde viene la plata. ¿Querías tener toda esa información? Pues toma. Ya. Ahora tienes que manejarla. Yo quería mantenerte alejada de todo esto. Pero tú no quisiste. Mara Cristina. ¿Sí? ¿Ya vas para el almacén? Sí, de media hora tenemos que abrir. Bien. Te quiero aquí a las dos de la tarde, ¿no? ¿Y eso? ¿Asuntos de negocios? Como ahora estás hasta el cuello metida en esto, yo necesito que tú les expliques a fondo a nuestros socios cómo funciona el negocio. ¿Sí? Y al jefe dile, don Miguel. Y no lo mires a los ojos porque no le gusta. Yo a él le explico las cuentas, qué es lo que le interesa de verdad. Bueno, y aprovechamos para que firmes unos documentos. Juan Carlos, ¿tú por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos si queremos mantener el tren de vida que llevamos, ¿de acuerdo? Y por otra razón, porque tú quisiste esto, tú quisiste ser parte de esto, así que no me falles. ¿De acuerdo? Con esta gente no se juega. Mira, yo te juro, tú no quieres tener problemas con ellos. Es preferible tener problemas con la justicia. Ah, otra cosita. Con la mejor disposición, ¿no? A las dos nos vemos. Eh, don Miguel. Muy bien, Cris. Qué bueno que al fin nos conocimos y nos hicimos amigos. La verdad es que no me gusta hacer negocios si no es con gente conocida. Para nosotros es un placer formalizar esta sociedad con usted, don Miguel. Ahora, si quiere, le muestro los números. Ah, la parte que más me gusta, porque allí es donde se hace la magia. Mira, aquí está el archivo. Familia, no se imagina lo que me pasó hoy. Tuve una idea ganadora. Así que creo que ya tengo asegurado mi futuro después de mi grado. ¿Y cuál es esa idea ganadora? No les cuento. Yo solí con mis compañeros de la universidad hoy, pues almorzar porque teníamos un hambre tenaz. Y pues si estuvimos buscando, buscando no encontramos nada bueno. Solamente había pizza, hamburguesa, pura comida chatarra barata, ¿sí? Y pues yo pensé, la comida rápida no tiene que ser de mala calidad. Además, en las universidades es tremendo mercado este tipo de negocio. ¿Cómo les parece? Eso es verdad. Eso es verdad porque la cantidad de almuerzos en las universidades puede estar asegurado. Sí. Además, papá, mire, la idea es montar un negocio de comida que no tenga tanta competencia, ¿sí? Pero lo mejor de todo, y lo que yo quiero hacer es que sea de buena calidad. No sé, había pensado como en comida árabe, comida irlandesa, así como New York. ¿Cómo les parece buena la idea? ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es ver cómo está la competencia. Porque la idea es buena. O sea, ¿qué quiero decir? Saber ¿qué cantidad de restaurantes árabes hay en la zona? Ese es el cabezazo, papá. Porque no es... O sea, la idea mía no es montar un negocio en un local de la universidad. No. Es tener un food truck. ¿Ustedes han visto esos... esos camiones que tienen la cocina incorporada? Sí, sí, los hemos... Ah, bueno. Bueno, con eso podríamos ir a todas las universidades, ir a todo tipo de eventos, conciertos, ¿sí? Pero lo mejor de todo de este negocio es que este negocio no muere durante las vacaciones de la U. ¿Ah? A mí me parece buena idea. Vea, pues, food truck, ¿ah? ¿Qué le parece, papá? ¿Qué dice? Está bien, pero yo creo de todas maneras que eso en Colombia de pronto no funciona mucho. ¿Pero por qué? Hijo, porque aquí en este país todos los trámites son muy dispendiosos, los permisos, todo eso. Además, en la calle ya, en la vida real, tú no encuentras dónde aparcar para vender tu producto, ¿sí? No, señor, hay que pensar en grande. ¿Cómo así? Hay que buscar marcas de comidas rápidas reconocidas. Entonces se compra la franquicia, se pone un local en la universidad. Y cuando ya está reconocido, entonces ahí sí podemos pensar en expandirnos. Espera, espera un segundo. O sea, ¿cómo así que expandirnos? ¿Tú me estás queriendo decir que tú vas a invertir en mi negocio? A ver, cuando mi hijo trae una buena idea de esta casa, ¿yo qué hago? Pues yo tengo que apoyarlo. Conmigo tienes un socio. No, señor. No, no me da pena contigo, Juan Carlos, pero eso no lo voy a permitir. Un momento, un momento, ¿qué tiene de malo que yo quiera darle una mano a mi hijo? Ay, no seas tan cínico, ¿sí? Yo te he dicho y te lo pido, por favor, conserva tus límites. Samuel no tiene por qué estar involucrado en esto. ¿Involucrado en qué o qué? En nada, mi amor. Tu papá sabe de lo que estoy hablando. Mamá, pero, o sea, si mi papá quiere invertir en mi negocio, yo no le veo nada de malo. Además, si este negocio se hace bien, va a ser tremendo éxito. Yo estoy seguro de eso, ¿sí o no, papá? Yo también estoy seguro. Va a ser un éxito. Amor, ¿tú por qué no dejas que yo me involucre en este negocio? ¿Sí? Tú sabes que yo tengo olfato para los negocios. Confía en mí. Te desconozco. No sé quién eres. ¿Me puedes decir quién eres, por favor? Con permiso, se me quitó el apetito. Opa, ¿usted me puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi mamá le ha hecho una así? ¿Pero qué es lo que pasa? Hijo, tranquilo. ¿Tú sabes cómo son las mujeres? Pues sí, ¿no? Eso era ya tocar fondo. Juan Carlos estaba involucrando a Samuel, su hijo, en su negocio. Lo estaba utilizando para ganar más dinero, pero eso era algo que yo no iba a permitir. Me costara lo que me costara. Y lo único que podía hacer podría tener consecuencias terribles. Como, por ejemplo, que Samuel se decepcionara de sus padres, que Juan Carlos fuera a la cárcel y yo detrás de él. Pero era eso o dejar que Juan Carlos dañara el futuro de mi hijo. Quiero confesar un crimen detective, por eso lo llamé. Y aunque sé que eso puede tener consecuencias terribles para mí, pues estoy dispuesta a asumirlas. lo primero que le quiero contar es que mi esposo me manipuló. Y aunque todos los documentos están con mi firma, él al principio me utilizó. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Ya después, cuando estaba metida hasta el cuello, lo hice a conciencia. Pero ya no puedo más. Bueno, ¿y cuál es el crimen del que se acusa? Lavado de activos. Delicado. Sí, esa es otra cosa que me preocupa. Que los delincuentes a los que le hemos estado haciendo el lavado de los dineros, pues puedan hacer algo contra nosotros. Juan Carlos terminó pagando una pena de 20 años mientras que María Cristina, por confesar y por haber sido usada, pagó cuatro años de casa por cárcel. A María Cristina le llevó muchos años descubrir con quién se había casado. Solo hasta que estuvieron en una situación económica tan complicada, vio que el hombre de su vida era capaz de hacer cualquier cosa por mantener su estatus social. Y ese es un problema de raíz en nuestro país. Muchos no están pensando en la satisfacción que da el trabajo bien hecho y la realización personal, sino en tener y tener más. Soy Mónica Rodríguez y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, te invito a que nos sigas en Facebook en el grupo Mujeres al Límite y en Twitter por arroa Mujeres al Límite. Hasta pronto.